Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineers. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre RAC, Retrieval Augmented Generation, y vamos a ver una introducción a la tecnología LAN RAC de la compañía LAN Chain. Os he creado un output que luego subiré al repositorio como es habitual y luego podréis repasarlo, revisarlo en vuestro propio entorno local. ¿Qué es LAN GRAT? Pues como veis en la arquitectura, digamos en el toolset que ofrece la compañía LAN Chain, que es una herramienta, un toolset equivalente a LAN Chain. Podemos hacer lo mismo con las dos tecnologías, lo único que cambia es la forma que hacemos. En LAN Chain defines el flujo de tu aplicación LLM basándote en el código, enlazan los diferentes componentes vía código, vía lenguaje declarativo que tiene LAN Chain, o vía simplemente la consecución o la unión de diferentes componentes o clases que ya vienen definidas en la librería. LAN GRAPH es otro paradigma, digamos utiliza la teoría de gráficos, nodos y edges que llaman, y en definitiva lo que estamos creando pues es un gráfico de cómo debe gobernarse el flujo o la secuencia de acciones que va a hacer nuestra aplicación. El LAN Chain, digamos que es un sistema determinista o deterministas que llaman, ya que aquí no se decide cuál va a ser, o sea, preestablecemos el flujo, cómo va a ser el flujo de nuestra aplicación, o sea, si le da un input que va a recibir un LLM, LLM o digamos nuestra cadena, vamos a ir a buscar a lo mejor a través de un vector stores, alguna información en una base de datos de vectores, o a través de una interface vamos a conectarnos a una base de datos o a una API. El LAN GRAPH, el que toma, esto en LAN Chain está predefinido y no lo podemos cambiar, se pueden invocar también tools, se le da una serie de capacidades a nuestra, digamos, a nuestra cadena, a nuestro flujo, a nuestra pipeline de acciones, pero no se puede cambiar. En cambio, en LAN GRAPH, el que decide cuál es el paso, cuál es la herramienta, qué es lo que se va a hacer, lo decide en principio o cuál va a ser la secuencia de acciones, lo decide un LLM, que es lo que forma en principio un agente. LAN GRAPH, en principio, es una herramienta, lo que es las librerías en Python o en los otros lenguajes que está disponible, como veis se integran con las mismas herramientas que se integra a LAN Chain, de hecho puedes usar componentes LAN Chain como parte de los gráficos de LAN GRAPH y la parte de Cloud, en principio es comercial, como la parte de LAN SMID. LAN SMID es la parte de Tracing y de observabilidad para poder visualizar qué es lo que está pasando cuando se ejecuta o una cadena o un gráfico o un agente. Los agentes son, digamos, más fáciles de diseñar en principio, son más visuales, de hecho hay un un estudio, un developer estudio en el cual puedes arrastrar y pegar directamente los 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 componentes, la única pega que tienes que solo funciona en Mac de momento, o sea que supongo que en el futuro sacarán una versión para Windows y para Linux, de momento solo para para Mac, o sea que no vamos a poderlo ver en esto, estoy viendo cómo instalarme un Mac en una máquina virtual sin que digamos me destroce el resto de cosas porque no sé si sabéis estas herramientas de virtualización donde puedes instalar una imagen de Mac desactivan unas ciertas funcionalidades que son necesarias para Docker pero bueno eso es otra historia ya la hablaremos en otro momento. Bueno, la cuestión lo que es el SDK digamos el toolset de herramientas es digamos freeware pero si te vas ya a la parte de deployment y de ejecución que la tienen disponible en la nube es de pago o sea lo mismo que el Lansmith tienen una capa free en la cual puedes hacer una serie de llamadas y puedes utilizar digamos de cómo prueba la plataforma pero si quieres escalar a un entorno productivo tienes que pagar tienes que irte a una opción de cómo pasa en la nube de pay as you go pagas lo que consumes aquí os pongo la principal diferencia como os decía Lanshain se basa en un el flujo se controla mediante el código o sea hay un paso uno pues el paso uno puede ser el input o el input en conjunto con una con un contexto que ha sido a buscar a un a un vector store o a un API lo que sea esto lo llevas a un LLM puede haber ejecución de LLM en paralelo buscando diferentes cosas ejecución de tools pero como os digo esta secuencia de pasos está digamos fijada de antemano y no varía obviamente varía dependiendo de los inputs va a variar el contexto lo que recibas del API los cálculos que te hagan las herramientas etcétera y obviamente en base a eso LLM te dará una respuesta u otra pero lo que es el flujo está predeterminado en cambio en un en un LLM pues hay lo que se llama perdón en un en LandGraph hay lo que se llaman agentes los agentes pues no es más que es un LLM el que decide si te vas decides entre dos o tres diferentes rutas que es lo que va a hacer o por ejemplo podrías irte a consultar a un a una tool o podrías irte a consultar a un vector store o podrías simplemente si el LLM considera que el también dependiendo de la configuración del gráfico si el LLM considera que está o sea lo más sencillo imaginaos que solo hay un único paso en este caso el LLM decidiría si va por un camino o va por otro como veis aquí el agente es aproximadamente el que a un a un flujo controlado y definido por un LLM o sea el LLM es el que va a definir la gran diferencia entre un sistema y el otro es esa prácticamente también como veis aquí puedes definir si te vas a consultar qué herramienta utilizar y decidir si lo que ya ha generado es suficiente o necesitas refinar la respuesta ahora cuando veremos esto viene de una serie de estudios de investigación en los cuales han visto que combinando determinadas técnicas como son el chain of thoughts y luego el action el action es ejecutar un tool una acción o sea ahora veremos cómo se hace esto y utilizar el resultado de esa acción como contexto o sea una retroalimentación de después de la ejecución de una acción esto es lo mismo que después de traer información de una de un vector store o de un API esa información vuelve de nuevo al LLM y el LLM decide tengo suficiente para darte una respuesta adecuada o continúo utilizando las herramientas que me han configurado para usar esto podrías entenderlo también por ejemplo en tener diferentes vector stores por ejemplo en los cuales tú le haces una pregunta iniciar vector store o digo APIs de búsqueda o conexiones a base de datos internas y es el LLM el que decide en función del PROM que tienes y la información que va colectando si tienes suficiente para contestarte la pregunta o tiene que seguir iterando y refinando la información que tienes te doy un ejemplo un poco más quizás complejo imagínate que tienes que hacer unos cálculos con un reporte financiero esta información la tienes en una serie de tablas en una base de datos puedes haber definido una serie de tools en las cuales haces primero una agregación con una query SQL esa query SQL retorna una serie de datos al LLM entonces el LLM evalúa que es lo que tiene ahora mismo y decide si esa información es suficiente para construir la respuesta o necesita usar otra de las tools una query o otra query que le hayas añadido a las tools de ese agente si utiliza una segunda una una segunda query a otra base de datos para agregar más información o construir la respuesta definitiva esto es el concepto del agente ahora veremos cómo también hay que crear un gráfico de cómo va a ser cómo se conecta con los diferentes componentes del agente que son en este caso tools o vector stores o cualquier otra fuente de información o cualquier sí cualquier otra fuente que puede ser generadora de información una serie de conceptos que os paso en un momento bueno está aquí en los links todo lo que son los principales agentes o sea los principales componentes de los gráficos que ahora veremos en un ejemplo práctico todo esto viene de esta tecnología de este documento lo que llaman los React Synergizing Agents que en principio como os comentaba hace un segundo pues en principio están combinando dos técnicas una para hacer esto viene del Prompting Genering una es el Chain of Thoughts y el otro es el Add Only en el caso del Chain of Thoughts pues tienes una serie de prompts que le ayudan digamos a razonar o a simular que razona un LLM y en el de acciones es lo que es lo que es equivalente a las tools haces una acción esto viene esta técnica viene del Reinforcement Learning o sea esto es un agente que hace una acción en un entorno esa acción cambia el estado del entorno y ese cambio en el estado del entorno se manda de nuevo como feedback al LLM para decidir si continúa si ya si ya has solucionado el entorno si ya has llegado al final de tu de tu proceso o tienes que continuar haciendo acciones en el entorno esto viene todo como os digo del Reinforcement Learning que en definitiva es en lo que se están basando hay mucho mucho por debajo de todo lo que hacemos con los LLM está basado en la en todo el proceso Markup y en toda la teoría de Reinforcement Learning la parte de READ es la combinación entre las trazas de razonamiento que generamos con el Chain of Thoughts y las como se dice y las interacciones de de un LLM de un agente con el entorno y la observación de de lo que ha cambiado en el entorno una vez que tú has ejecutado una opción esta esta combinación de estas dos técnicas es lo que llaman READ y es lo que en definitiva es el fundamento de los agentes que se utilizan en LandGraph aquí te veis otro otro ejemplo más digamos bueno aquí están las acciones dice como se ha implementado el READ en LandGraph pues se toma una opción o sea es el LLM el que decide qué tool va a utilizar observa o sea esta tool produce un resultado se devuelve al LLM y la observación esto es lo que llaman la observación y luego utilizando Chain of Thoughts hace un razonamiento o decide en este caso si continúa utilizando otra herramienta o digamos o agota porque también aquí se puede digamos terminar basado en determinados límites por ejemplo que ha llegado a un límite de tiempo o que ha llegado a un límite de tokens o que ha llegado a ya no tienes herramientas más que usar entonces con lo que tiene el LLM decide darte una respuesta que eso sería lo que motivaría que el LLM tomara la ruta de ir al en esto todo se construye en un gráfico siguiendo la teoría de gráficos entonces los nodos son pues uno es el LLM otro son nuestras tools y luego los edge que se llaman son las conexiones entre los diferentes nodos hay un punto de entrada en el que tenemos un input este se conecta en este caso con el asistente el asistente se conecta con un edge a las tools las tools se conectan con otro edge de vuelta a la gente y el el agente además tiene un edge de salida hacia el punto final del gráfico o sea esto es como os digo un proceso al final iterativo lo podemos plasmar idénticamente en el LLM pero la diferencia es como os digo que aquí el que toma la decisión de cuando se va hacia el camino del final es el LLM y en el caso del de LLM pues puedes digamos de como se dice lo decide en ese caso la el propio LLM no lo decide el LLM bien vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a ver cuál es la ejecución de cómo se configura un gráfico en LLM como se crea una pequeña aplicación con tools y así observaremos también cómo funcionan los agentes bien os paso aquí las instrucciones de cómo las librerías que necesitáis para trabajar con con este con LLM Graph OpenAI como veis estamos utilizando las conexiones del propio LLM o sea esto como como veíais en el en el gráfico de de arriba esto se integra vamos está utilizando las mismas conexiones que ya teníamos en Lanshain Lanshain ya sabéis que es una es una suite bastante madura ya en el tema LLM lleva unos cuantos años ahí y como os decía al principio Lanshain lo único que cambia es la forma en que construimos el flujo de o el nuestra pipeline de procesamiento o que digamos como trabaja internamente nuestra aplicación e interactúa con LLM y LLM con el resto de digamos componentes que forman nuestra aplicación ya sea un vector store una API una base de datos o lo que sea o interacción con el humano que esto ya veremos que también se puede hacer también con las dos con las dos tecnologías y en definitiva de lo que se trata con la interacción de poner lo que llaman el human in the loop o human in the middle hay unas personas que lo llaman de una manera u otra u otra la cuestión es cómo interactúas con un humano pues para al final como ya os comentaba en algún vídeo anterior pues para dar una autorización por ejemplo o una confirmación para tomar una acción por ejemplo final de mandar o un correo o mandar una acción a un no sé os puse un ejemplo en el vídeo aquel de que estas tecnologías se están utilizando en sitios por ejemplo en entornos de guerra se está utilizando inteligencia artificial y está claro que hay decisiones que tienen que tomar los drones estos inteligentes y todas estas cosas que están ya funcionando las toma al final hay partes en las que hay lo que llaman lo que estábamos comentando ahora que es humano en el human in the loop que es el que toma la decisión final de hacer una acción que conlleva determinados riesgos o riesgos o que tiene determinados riesgos para la vida humana bien vamos a instalamos las librerías que necesitamos configuramos vamos a trabajar con el GPT4 cargamos la variable de OpenAI en nuestro entorno para el tracing vamos a utilizar el Lansmith aquí os paso también una serie de documentos de lo que es Lansmith de los conceptos esto tengo pendiente hacer un vídeo exclusivamente de la parte de Lansmith no sé para los que para los que sois habituales al canal hace poco también he iniciado una serie de vídeos con Promflow de Microsoft y de toda la parte de OpenAI estudio esta parte de tanto Lansmith como Lansmith está integrada exclusivamente en el Promflow de Microsoft y ya hemos visto un poco como era aquello de hecho en aquellos vídeos os hago referencia a esto y en esto os voy a hacer referencia al otro o sea la parte de Lansmith es para la trazabilidad y observabilidad de cómo sea qué es lo que lo que ha hecho tu chain porque esto se puede utilizar también con Lanshain qué es lo que te ha hecho tu chain o qué es lo que ha hecho tu agente o sea todos los pasos intermedios la interacción con los diferentes componentes qué es lo que has mandado qué es lo que te ha devuelto el paso correspondiente y esto sirve muchísimo sobre todo a la hora de que estás testeando el agente o la cadena para saber cómo se comporta el propio tu aplicación en este caso en base a diferentes respuestas también sirve luego para hacer la evaluación versus las diferentes métricas que puedas haber definido entonces aquí los conceptos pues ya sabes tienes lo que llaman las trazas una traza es toda una ejecución de principio a fin de una chain o de un agente en Landgraf tienes el bueno el proyecto son diferentes múltiples múltiples trazas o sea aquí está tenéis la jerarquía de objetos que tenemos proyecto traza y run run es un un paso único por ejemplo una llamada un vector store o una o una interacción con el EDM la traza es de principio a fin y el proyecto pues es una serie es un conjunto de trazas bien vamos a definirnos aquí una serie de tools como veis aquí estamos utilizando la integración de Landchain con OpenAI estas son una serie de tools simplemente para definir una tool pues simplemente lo que haces es crear una una función que te hace una que tiene una lógica en este caso multiplicación adición y división entonces como veis luego creamos nuestro modelo aquí tenemos nuestra lista de tools y luego con el método BindTools le pasas la lista de tools al LLM y ahora mismo ya LLM va a tener aparte de las capacidades que tiene de generación de texto pues tiene además una serie de tools que va a poder utilizar o sea cuando tú le pases una un pron al LLM tú le vas a pasar un pron en lenguaje natural él va a analizar y si del resultado de ese análisis entiende que puede usar una de las tools que le has pasado pues ejecutará o en el background lo que hace es ejecutar esa tool pues ejecuta esa tool devuelve un resultado y ese resultado lo integra al contexto del LLM que decide como te digo si va a seguir usando tools o tiene ya todo lo necesario para construir la respuesta y devolvérsela al usuario bien aquí importamos message state message state es una clase de ya de land graph en la cual pues simplemente vamos a es digamos la clase para intercambiar mensajes de tipo humano tipo asistente tipo sistema entre los diferentes componentes del gráfico y ahora aquí simplemente pues aquí vamos a crear el nodo asistente que va a ser el LLM este va a ser realmente el core de la gente y el core de la gente pues simplemente es va a ser es un o sea deriva de la clase message state y en el cual pasamos el LLM que hemos al que le hemos linkado las tools con el mensaje invoke y en el mensaje invoke le vamos a pasar el mensaje que el mensaje que pasamos en conjunto con los anteriores mensajes de estado bien aquí ahora vamos a definir el gráfico el gráfico o sea primero tienes que inicializar un objeto de la de la clase state graph es un es un gráfico con estado lo inicializas derivando de del message state también y luego empiezas a añadir nodos como te decía los nodos son los diferentes digamos componentes de de la aplicación en este caso tenemos el asistente y tools y las herramientas entonces como veis le llamamos al el nodo asistente vamos a a añadir nuestro objeto que tiene que derivar de la clase m6 states y el otro nodo va a ser las tools hay una clase especial para cuando trabajas con tools que es el como se dice el método tools node que te sirve pues para integrar las herramientas en en un gráfico entonces la etiqueta el nombre de este nodo es assistant y la etiqueta de este nodo es tools como veis aquí en el gráfico esto es otra de las cosas que que está muy bien del propio land graph que nos permite visualizar de forma gráfica los gráficos que estamos construyendo ahora definimos los edges el estar se comunica con o sea lo conectas o sea el punto de estar estos son dos objetos el estar y el end son dos objetos que están predefinidos este es el punto de entrada o sea como defines como se inicia el gráfico o sea conectas desde el objeto estar hasta tu objeto hasta el objeto hasta el nodo asistan y aquí te crea esta conexión este edge que llaman y luego aquí hay otro método este simplemente es un nodo es una conexión sin condicionantes esto solo puede ir al asistente y en este caso en el siguiente ejemplo add conditional edge pues uno digamos que es este otro caso que tenemos aquí en este caso cuando haces añades un nodo o sea perdón un edge del tipo condicional esto está enlazado desde el assistant hasta el tool conditions es el es otro método especial que tenemos para cuando trabajamos con herramientas que lo que va a hacer es el hará que el propio asistente intente utilizar las herramientas que le hemos proporcionado y si ocurren dos cosas una se producirá que el LLM decide que tiene que usar una herramienta de nuevo para poder crear para poder seguir calculando o creando la respuesta que te tiene que dar o decidirá que ya no hay ninguna herramienta a usar que ya tiene todo lo que necesita y construirá una respuesta para darte para irte al final o sea en el caso de que utilices edges condicionales siempre vas a tener que utilizar un tool conditions en este caso hay otros tipos de clases cuando trabajas con otros tipos de edges en este caso cuando trabajas con tools lo que va a hacer aquí este tipo de edge condicional es lo que te comentaba o hacer una llamada a utilizar una tool o terminar de crear la respuesta y devolvérsela al usuario luego aquí también creamos otro agente otro edge otra conexión desde la propia tools hacia la assistant para que el resultado del tools se devuelva como contexto al agente que es en este caso el nrm y una vez que tenéis todos los nodos y los y los edge creados que hacéis un compile y ya tenéis digamos vuestro agente creado esto como os digo lo harías idénticamente en lan en lan chain concatenando con los pipes el los diferentes componentes que tiene el la chain usando esa tecnología con display an image pues creas como veis aquí utilizas puedes utilizar el método que grab y te lo visualiza en la pantalla ahora vamos a ver el efecto como pasaba el como pasa idénticamente en lan chain de usar memoria o no usar memoria como vais a ver aquí además esto creo que ya lo hemos visto varias veces si tú no especificas que haya una conexión vía a un buffer de memoria entre las diferentes llamadas que haces al 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 modelo o a tu agente pues obviamente cada una de ellas son tratadas de forma individual y aquí vamos a ver el ejemplo entonces creamos un mensaje que simplemente le decimos que nos añada tres y cuatro entonces invocamos esto es lo mismo que hacíamos con la chain le pasamos el mensaje y imprimimos lo que pasa como veis aquí lo primero que entra es añade human message es lo que le pasamos es suma tres y cuatro aquí el a message lo que decide es invocar una una tool que es la tool add se hace una llamada a la tool con los argumentos tres y cuatro el tool te devuelve siete esto lo que ha hecho aquí es le hemos mandado por la entrada nuestro mensaje añade suma tres y cuatro el asistente ve que tiene que analiza el lenguaje natural decide que tiene que usar una tool va por esta rama le pasa hace una invocación a la tool add de las que tiene añadidas y le pasa los parámetros tres o cuatros la tool se ejecuta da un resultado y se retorna al asistente y el asistente recibe el en este caso recibe el resultado y en este caso vuelve a hacer el análisis tengo lo que necesito para darte una respuesta sí o no en este caso sí pues me voy a leer y te doy la respuesta te construyo la respuesta bien ahora vamos a multiplicar esto por dos entonces volvemos al principio como no tenemos memoria esto lo que hace es iniciar otro le dice ahora multiplica por dos pues bueno como no sabe de qué le estás hablando el agente porque no tiene memoria pues le dice bueno y qué es lo que qué es lo que quieres que multiplique dos te va directamente al final no puede decidir utilizar una una o sea una tool porque no tiene referencia a nada anterior ha considerado como pasa también en cualquier otra interacción siempre que no uses memoria las llamadas cada invocación es una invocación nueva en este caso vamos a utilizar un buffer de memoria de la de cómo se llama de la 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 un buffer buffer en memoria y lo que hacemos es compilar el builder con el buffer de memoria esto lo que va a hacer es que el estado del gráfico se va a crear un checkpoint por cada invocación que hagas de esa manera de esa manera esto digamos que esta este checkpoint queda queda añadido a lo que llaman threads que no es más que que digamos una key para poder digamos tener linkados los diferentes checkpoints o estados del gráfico y podérselos pasar de contexto digamos a las siguientes ejecuciones de tu gráfico esto es lo mismo que el buffer que hemos hecho si os acordáis en vídeos anteriores que hemos hecho de landchain lo que hacíamos era añadir a una lista que teníamos de memoria también lo hacíamos con un ID y esto se podía hacer de forma automática con el runable con la clase runable en nuestra cadena landchain y lo que hacía pues era simplemente pasarle el pron y la contestación del modelo se añadían a una lista y esa lista automáticamente se pasaba como como parte del contexto a la siguiente invocación del nrm ahora aquí lo que hacemos creamos el hemos unido hemos compilado el builder con un checkpointer que es el memory saver y aquí hacemos lo mismo y esto le tienes que pasar a una configuración que en principio con un thread id en este caso le pasas el 1 si vas a utilizar si hay múltiples usuarios pues cada uno tendría que tener su ID para que no se mezclaran los checkpoints esto cuando si tienes que trabajar en producción y van a haber múltiples usuarios conectándose con el agente pues habría que darles una idea cada uno para que no se mezclaran los checkpoints entonces creas el mensaje como hemos hecho arriba y en bcara el objeto nuestro agente tiene memoria hacemos una invocación de la misma manera y le pasamos la configuración esto es exactamente lo mismo que hicimos en un vídeo anterior pero si tenéis interés me lo podéis comentar en los en los comentarios del vídeo y os paso el link y veréis como ya como hicimos lo mismo con land chain utilizando también una configuración muy similar bien como veis aquí el agente se comporta de la misma manera 3 y 4 llama a la tool add que pasa los argumentos 3 y 4 el nodo el nodo tools le devuelve un 7 hace la operación en principio y ese 7 ya lo utiliza de nuevo el asistente para devolverte el resultado ahora le pasas que lo multiplique por 2 y como se dice le vuelves a pasar este mensaje y aquí ya como ya tiene esta memoria ya tiene el estado grabado en el checkpoint anterior pues él va a decir 3 y dice human message ya veis aquí que él está utilizando lo que tiene del estado anterior para calcularte lo siguiente que se dice aquí ha vuelto 3 y 4 llama al tool add el tool calcula la suma le devuelve al asistente y luego lo multiplica por 2 o sea utilizo otra tool que le paso pues el 7 que es el resultado anterior y lo multiplico por 2 me da resultado 14 veis que vuelve aquí lo que ha hecho en definitiva primero le pasas en el primer mensaje le hemos pasado la suma el lm decide mandarlo al tools con invocar una tool la tool se ejecuta devuelve un resultado queda y te lo devuelve luego le haces una siguiente pregunta entra que es multiplicarlo por 2 como ya tienes el el estado dice ya sé que me estás preguntando no necesito entonces vuelve a hacer el mismo proceso anterior una vez que ha hecho la suma él dice ahora tengo que tomar este resultado que me has devuelto intermedio vuelvo a invocar otra tool dice tengo una tool que me haga una multiplicación si pues llamo a la tool le paso los parámetros la tool se ejecuta devuelve el resultado he llegado al final si no si final te devuelvo la respuesta esto mismo como os digo ya lo hemos visto con LandChain y con también se ha visto con ProFlow en Microsoft el funcionamiento si os fijáis lo que conseguimos al final es exactamente lo mismo lo único que la forma que tiene de funcionar es diferente en el desde el punto de vista que en LandChain nosotros somos los que digamos creamos el flujo vía código aquí es el LLM el que está decidiendo se está utilizando las capacidades que tiene el LLM para decidir si termina o no termina o sigue invocando las tools que le presentes en base también a las conexiones que tengas establecidas dentro del gráfico vamos a ver en otros vídeos posteriores algunos ejemplos más complejos y veremos también cómo se hace todo el flujo utilizando agentes como recordáis antes nos hemos conectado al Lansmith para para digamos loguear toda la lo que pasa en nuestros en estas en la ejecución de este proyecto o sea os tenéis podéis crear una cuenta personal es gratuita tiene una serie de limitaciones a ver si quiere ir así exactamente estoy aquí entonces como veis el proyecto que he creado desde el notebook se llama Landgrass React Agent y aquí están las trazas que se han creado esta es la última traza donde ejecuto el asistente con la memoria esta es la original y esta es la siguiente donde hago la multiplicación pero estamos con el agente sin memoria esta es la siguiente llamada que hago con el gráfico con memoria y esta es la segunda que hago con el gráfico con memoria donde le pido que multiplique cómo funcionan estas herramientas pues podéis ver pues toda la serie de ejecuciones que han pasado desde el start os podéis ir picando a cada una de ellas si visteis los vídeos que he subido recientemente sobre el prompt flow pues esto es exactamente igual a lo que estábamos viendo pues veis que es lo que hace en cada paso la interacción que es lo que le mandamos al LLM como él llama al tools y como va construyendo la respuesta esta herramienta es fundamental también sobre todo como os digo a la hora de testear y de y de hacer de bugging de vuestro de vuestra aplicación sin una herramienta como esta pues es muy difícil saber qué es lo que está pasando por debajo y bueno pues habría que hacerlo de otra manera pues mirando los logs y todo esto como hacíamos al principio con Lanshain que poniendo la ejecución en modo verboso y mirando a ver qué es lo que había pasado qué es lo que nos devolvía qué contexto nos devolvía el vector store todo este tipo de cosas y era un poco era un poco difícil hacerlo en esos momentos ahora mismo pues como veis todas estas estas tecnologías se están desarrollando estas herramientas de visibilidad y de trazabilidad que la verdad sin ellas pues no es que no se pueda hacer pero se es muchísimo más complicado hay una forma también de esto ahora mismo desplegarlo a a un punto de inferencia pero para hacer eso necesitamos tener el estudio y eso solo funciona teniendo o sea haciéndolo en el Lanshain platform podéis hacerlo podemos hacerlo también en local como hicimos con Promflow pero como os digo el estudio Lanshain graph studio solo está disponible en Mac o sea que voy a ver cómo me instalo un Mac en una máquina virtual a la vez que puedo tener instalado el el docker container porque tanto una cosa como otra o sea si quiero probar el local necesito tener un tener un Mac la única manera que tengo es de instalarme una máquina virtual y luego tener el docker desktop el problema como os decía es que posiblemente posiblemente no no hay manera de de tener el docker instalado con una herramienta virtualización como vmware o virtualbox a la vez porque hay que desactivar el hiper la hiper virtualización que utiliza docker o windows subsystem linux y bueno a ver si hay alguna forma si no pues me tendré que agenciar un un Mac para poder para poder probar el visual studio y hacer un vídeo bueno pues esto es todo de momento para la introducción como veis es es otra esto ya es una un digamos un framework bastante modernos del último que hay en el mercado como lo como el último que hemos visto también de prom flow como veis todo está dirigiéndose a a en este en este sentido flexible es mucho más flexible introducimos el la decisión o sea se digamos que estamos utilizando los LLM para tomar las las decisiones intermedias digamos decidir si usa natural o sea que que aquí estamos haciendo ya un uso completo de de la tecnología no tenemos prácticamente que codificar si os acordáis de la unchain pues hay que empezar digamos a crear todos los los componentes las chains que tenemos subchains las las conexiones a los vectores estos aquí va a ser más sencillo más rápido crear el esto y luego interconectarlo y no sé si decir que perdemos algo de control en el tema de de cómo de cómo va a funcionar nuestra 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 aplicación pero bueno es una es la forma digamos moderna que se ha introducido acorde a los a lo que nos dice esta gente que son los 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 que han sacado este papel de de investigación sobre la tecnología READ como veis en 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 diferentes eh benchmark eh está utilizando está eh está dando mejores resultados el el agente de tipo READ que otras eh digamos eh funciones por ejemplo podríamos decir que el en los prom convencionales que podíamos diseñar con 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 lanchain pues son los que veis aquí utilizando diferentes técnicas de prom engineering y como veis eh todas son eh digamos superadas eh con la tecnología READ podéis echarle un vistazo al al documento bastante denso para leerse esto es tremendo pero bueno eh como siempre os digo eh se puede perder el tiempo eh en darle un vistazo y por lo menos coger tener una una base de 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 como está fundamentado esto seguramente bueno no una vez leído no te no te quedas con todo hay que leerlo varias veces como pasa con la gran mayoría de estos documentos de investigación que son algunos de ellos muy muy densos eh para para la lectura la verdad que no es como leer una novela de acción mucho pero en fin bueno esto es todo eh seguiremos con el tema en en los siguientes vídeos y con los otros temas que tengo abiertos cada día abro más no sé eh pero bueno eh lo dicho eh espero que os haya servido que os haya interesado el tema es otra de las de las cosas últimas que que tenemos en este mundo de los LLM y la IA generativa espero que que eso que os haya servido para vuestro trabajo para vuestro estudio para cualquiera que sea la razón por la que estáis viendo a estos vídeos y si es así pues como siempre dadme un like suscribiros al canal si no estáis suscritos eh hacer comentarios todo ese tipo de cosas si estáis interesados en alguna de las cosas que os he descrito y la queréis ver pues simplemente escribirme ya os ya os redirigiré al vídeo correspondiente y nada hacer comentarios compartir con amigos y todas esas cosas para ayudarme a crecer en Youtube venga un saludo hasta pronto ¡SUSCRÍBETE! Gracias.